El no hacerlo, no solamente a la sociedad con los ciudadanos, no participaron en la firma de la escala de este local de intención, pero eso no obstá para que conste el hecho de que esto no implica que no tenga que cumplir con los sujetos obligados. Recordemos que hoy sí, en este semestre, ya hablaremos de una verificación diagnóstica de los portales de transparencia y hoy, en este tiempo, sí serán vinculatorios. Es decir, los portales de transparencia de partidos políticos de todos los sujetos obligados del Estado de Venezuela, que no cumplan, hoy sí serán vinculados.